¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Juan! Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar escalones Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño Esto va a estar difícil Te extraño como los árboles extrañan en otoño En esas noches que no concibio el sueño No te imaginas, amor Como te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé Por lo que quieras no sé Pero te extraño 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 Te extraño